Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en el canal de Alsacia. Bueno, amigos, pues ahorita estamos aquí haciendo un video tempranero. Esto no tiene nada que ver con arte y cultura. Bueno, sí, con cultura sí, pero no de esta fina y rufinada, sino de cultura cívica, amigos. Bueno, pues, como verán, ando en la calle, son las 9.20 de la mañana, y me dirijo hacia donde realizo mis labores para percibir un ingreso que pague las cuentas. Pero déjenme les comparto una experiencia. A lo mejor a las seguidoras y seguidoras del canal también les puede ayudar. Porque, pues pasó algo muy desagradable en el transporte público. Como a lo mejor ustedes ya saben, les he contado otras veces que yo tomo la línea dorada, la del metro línea 12, pero como ahorita no sirve, pues se están poniendo servicio de camioncitos. Se llaman RTP, transporte público. Entonces, bueno, a esta hora de la mañana, pues pasan llenísimos. Y, pues ya lo tomé. Pude agarrar un lugar de pie, pues atrás del asiento del conductor. Entonces ahí venía yo y cada vez se iba llenando más. De por sí ya venía lleno, por eso me pude quedar ahí nada más. Pero, pues se fue llenando cada vez más de gente y más apretado. Y, pues es normal, ¿no? Los apretujones cuando va pasando la gente. Pues te tienes que hacer como más para adelante. Y, pues, pasan, sientes los cuerpos que pasan, ¿no? Atrás de ti. Pues yo creo que todo el mundo conoce esa sensación, ¿no? O si pasan con bultos, si pasan con mochilas, y dices, ah, esa es una mochila, esa es una bolsa. A ver, este es el brazo del compañero, de la compañera, ¿no? Bueno, el caso es que, pues ya quedé yo ahí muy pegada a la chava que venía sentada. Entonces, pues ya yo venía así agarrada. Pero cada vez tenía que hacerme así más para adelante de tanta gente que había. Bueno, pues para no hacérselos al lado, de repente sentí en una parte de mi anatomía, justo abajo de, digamos, de la pompa, entre la pompa y el muslo, por ahí. Bueno, yo traigo una chamarrota aquí. Este, pero sentía algo que se exponía, bueno, algo duro ahí. Y yo dije, bueno, pues ha de ser la mochila de alguien, ¿no? La bolsa, porque se sentía así como un bultito. Entonces, pero bueno, yo trataba de hacerme un poco más adelante, y cada vez más adelante, y pues seguía. Y yo dije, bueno. Y de repente, yo pensaba que era una bolsa, una mochila, un paquete de alguien, ¿no? Porque ¿quién va a traer un paquete a esta altura, no? De la cadera. Pues, de repente dije, bueno, ya me hice muy para adelante. Y esta cosa dije, ay, no vaya a ser un viejo puerco, ¿no? Entonces, así yo vengo acá, y de repente volteo así, y me asomo para acá. Y pues, ¿qué creen? Venía un pinche ruco. Espero que le diga palabrotas en este video, porque me estoy muy molesta. Y el güey venía así, arrimándome. Entonces, yo cuando volteo para abajo, pues sí, vi que venía ahí arrimándome la pelvis. Y bueno, por no decir la pelvis, pues vi clarito cómo venía ahí, pues el pene, ¿no? No lo traía de fuera, traía su pantalón, pero pues sí se veía que estaba ahí excitado, ¿no? Bueno, lo que podía a su edad, el pinche señor, porque ella se veía gran. Y yo así, que se me sale lo zacatecano, lo villista, y le digo, ay, vienes de puerco, ¿verdad? Y entonces, cuando me hice así, el güey inmediatamente se despegó, y se despega, y yo, qué cerdo, ¿no? Y entonces me puse de lado, y el güey así haciéndose pendejo, y me dio mucho coraje. Entonces, como venía atrás de mí, haciendo como doble fila, le digo, a ver, tú pásate para adelante, te cambio el lugar. Y el güey así como que no quería, y yo, ándale, ándale, que lo empiezo a empujar, para que se cambiara de lugar. Este, ya casi llego a mi trabajo, pero bueno, vamos aquí a terminar de platicar esto. Y entonces, este, miren, es de esos camioncitos, en uno de esos venía yo. Y, ay, es que del coraje que me da. Y el güey no quería, pero lo empecé a empujar, hasta que ya el güey, pues ya no le quedó de otra, más que pasarse al lugar donde yo estaba. Y, ay, no sé qué hizo, que se movió aquí. Y, ay, y entonces me puse atrás de él, y así puse mi mochila aquí, no la traía. Y es que aparte yo no traía la mochila aquí atrás como ahorita. Me la pongo adelante, pues, para no estorbar el paso de los que van llegando, ¿no? O sea, uno es civilizado, uno tiene cultura cívica, ¿no? Y entonces, este, pues así como la traía de frente, que se la pongo en la espalda del pinche viejo, y yo con el codo así enterrándosela en la espalda, yo así, ándale, a ver, ¿qué se siente? Que te la andan clavando, pinche puerco. Y yo venía así de... Y el güey así como que se hacía para atrás, de mí no me voy a dejar. Y aparte, al lado mío venía una chica. Pues el güey, en vez de ponerse así justo donde yo estaba, ah, pues el güey así como de lado, para empezar a emparrarse a la pobre chava, ¿no? Que aparte, ella sí se veía muy chavita. Dije, qué poca, ¿no? Y yo ahí venía así, y venía así ya como, ay, ¿le digo más cosas o qué? Pero pues luego a uno como mujer, pues le da pena, ¿no? Hacer, bueno, pues yo creo que a cualquier persona le daría como pena hacer un escándalo, pues así en el transporte público, ¿no? Pero... Entonces ahí venía yo así en mi lucha de, ah, desgraciado, te voy a hacer el viaje lo más incómodo que pueda. Así venía yo. Entonces todo esto pasó como, no sé, como en siete minutos, cinco. Algo así, es que uno pierde la noción del tiempo con la adrenalina, ¿no? Entonces, el chavo de al lado, que venía al lado del ruco, pues se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta cuando le dijera es un puerco porque se nos quedó viendo, y luego venía viendo como yo lo estaba jodiendo el pinche ruco. Perdón por decir tantas groserías, pero lo amerita, ¿no? El caso es que me agarra el chavo y me dice, oye, ¿por qué no le dices al chofer para que lo baje? Y yo dije, ah, no, sí o no, ¿qué hago? Ah, sí, lo voy a decir. Porque al fin estaba yo ahí atrás del chofer. Y entonces ya, digo, chofer, aquí viene un acosador, viene de puerco. Nos están, se nos está rimando mucho. Y el chofer así, pues estaba parado en un alto, ya no me acuerdo qué. Y le, y me dice, ¿quién es? Digo, es él, es este que viene aquí enfrente. Y entonces que para el camión y yo dije, no, pues ni me va a pelar el chofer, ¿no? No, pues que se levanta de su lugar el chofer y que lo encara al señor, al ruco este acosador, y que le dice, ah, viene de puerco, ¿por qué viene acosando a las mujeres? Ya está grande. A ver, y entonces que le arranca el cubrebocas, amigos, que se lo arranca, y que le toma una foto con su celular así. Te voy a monitorear, ¿cómo? Bueno, te voy a... Ay, bueno, que lo anuncian, ¿no? Para que todo el mundo sepa que es un acosador. Y así, ¿por qué vienes haciendo eso? ¿Por qué vienes molestando a las chicas? Eso no se vale, y fíjese, no le da vergüenza, ya está grande. ¿Qué? Y al otro, no, 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 ¿qué? Y le digo, sí, ¿cómo de qué no? Y entonces el chavo que me dijo, pues sí me apoyó, dijo, sí, sí, viene aquí arrimándoseles a las chavas. Y yo, sí, viene de puerco, para que lo bajen. Y ya, entonces el chofer, este, llegó a la parada, se subió la gente, este, y que se para de nuevo, y dice, a ver, y bájese. ¿Por qué anda de puerco? ¿Y qué creen, amigos? ¿Qué creen? Que le dan sopapo. Y así, después de que le había arrancado el cubrebocas y le tomó la foto, yo me le quedé viendo al chofer, y el chofer, así con una cara de enojado, horrible, echándole unos ojos de pistola de muerte al acosador este. Y que le da así de repente, bájese, y el ruco nomás así, yo estaba atrás de él, nomás vi cómo se le hizo su cabeza, y así yo, sáquenle, mole, y ese, y órale, y va para abajo. Y entonces que lo agarra de la sudadera que trae, que lo avienta para la puerta, y todavía le dio, lo dio una patada, a mi nozaz, al ruco por puerco. ¿Qué les parecía yo así? Yo venía así temblando de la adrenalina, del nervio, así que me dio, así de, ¡ah, qué cosa! Pero así me temblaban las piernas, me temblaban las manos, el corazón así, desde que, desde que le dije al viejo, ¿no? Desde ahí yo venía así, ¡ay! Y luego ya, este, pues cuando lo bajó, de nuevo me volvió a dar esas sensaciones, así de, ¡ah, qué es esto! Pero ya, este, digo, bueno, ya, nos libramos, ya no va a estar acosando a la chavita tampoco, y yo, ¡qué bueno! Y así, ¡ah, muchas gracias, chofer, qué bueno! Dice, sí, para servirle, qué bueno que nos dijo, que no sé qué, yo, ¡ay, qué bueno! Y las señoras que estaban alrededor, pues así ni sabían qué onda, así nomás vieron. Así como se lo tranqueó, se sacaron de dónde, pero cuando le dijo, por acosador, las otras mujeres así como que, ¡ah, qué bueno! Yo pensé que me iban a ver a mí como la mala de la película, y entonces ya volteó con el chavo que me apoyó, y le digo, ¡ay, muchas gracias! Dice, no, sí está bien, qué bueno que lo bajaron, y yo, gracias. Y bueno, pues entonces ya mi parada, yo me bajaba en la parada siguiente, entonces le digo, bueno, con permiso, a lo mejor hasta parecía que me huí, pero no, ya me iba a bajar, entonces pues ya me fui para atrás y ya me bajé. Y venía yo toda alterada, pero bueno, dije, esto se lo tengo que platicar a los seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué se los quiero platicar? Pues para que no les pase, chicas, alcen la voz, hagan algo, no se vayan así de víctimas, así de, ¡ah, me viene el ruco arrimando su cochinado! Entonces, pues sí, denuncien, amigas, quejense, busquen apoyo, aunque las vean como si fueran las locas, pero más vale a que te vengan ahí embarrando su porquería, ¿no? Porque no se vale, tiene que ser consensuado, o sea, pidan permiso. No, no es cierto. Y hombres, por favor, no sean así, no hagan esas cochinadas, porque se pueden encontrar con un Alsacia Hart que haga que les den un sopapo, que los bajen del camión a trancasos, como le pasó a este don. Bueno, espero que ya no vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, pues ya tendré que hacer lo mismo. O sea, pero aparte, ve, o sea, yo ya soy como una señora, así, pero aún así a mí me pasó, y ahora imagínate a un montón de chicas jovencitas. Bueno, pues corran este video para que vean que sí se puede hacer algo, y sí pueden encontrar, pues, justicia ante estas cosas, ¿no? Y por lo menos detener esa situación y que ya no las vengan acosadas. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta historia, que les digo, no tiene que ver con historia, ni cultura, ni nada. Pero sí de fomentar una cultura cívica, amigos y amigas, y que no se dejen, no se dejen de estas situaciones, porque se siente horrible. Y, pues, bueno, ya nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Mendigo viejo cochino! ¡Chao!